Compá ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan dejándola ¿Cómo baila? Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mija? Aquí fuera WP, viejo Así nomás con papel y no oscuro Eslabón armado A los plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Allá le gusta Y a mí me gusta Oso blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron ¿Dónde carajo Allá está O el guardado El hombre internacional Que hablo atrepao El hombre del grado Era mío Tito mira Que lo dejo encendido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando A cualquier Toda hora Esto es el Puerto Rican Jay-Z Le meto So fucking Crazy Y todo el mundo Me escuchan A mí Desde Kupe Hasta Hawaii Yo llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family reunion Part 2 Pa' mis people Yo Esto es The sequel Family reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más El que es bomba Mira Explota Hiroshima Una bomba Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no, no es real Vas a hacerme Y me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Aquí fuera WP, viejo Así nomás Copa, Pedro Puro Es la van armado A los plebitos ¡Chao! No soy Un vato Que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son sin torieta Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Allá le gusta Y a mí me gusta Oso blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene Aquí a rimar Yo Me preguntaron ¿Dónde carajo Allá está O el guardado El hombre internacional Que habló Trepao El hombre El grado Era mío Tito Mira que lo dejo En sentido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba A quemar Yo Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un flon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando A cualquier Todora Esto es el Puerto Rican Jay-Z Le meto So fucking Crazy Y todo el mundo Me escuchan A mí Desde Kupe Hasta Hawaii Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la C.I. Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis People Yo esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis People Una vez más Que bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos Sin pero Solo Tentación Le dije Voy a conquistar Tu familia Que no nos veas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así no me hago Papel Puro Y la van armado A las plebitas No soy Un vato Que tiene varón Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Me pegadito De su mano Mi compañía Se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Oso blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene Aquí a rimar Yo Me preguntaron Donde carajo Allí está O el guardado El hombre internacional Que hablo Trepado El hombre del grado Era mío Tito mira Que lo dejo En sentido Agarré mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando A cualquier Todora Esto es el Puerto Rico En J-C Le meto So fucking Crazy Todo el mundo Me escuchan A mí Desde Kupe Hasta Hawái Yo llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family reunion Part 2 Pa' mi people Yo Esto es The sequel Family reunion Part 2 Pa' mi people Una vez más El que es bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Compa ¿Qué le parece esa morra? La cana bailando sonora Me gusta Pa' mi Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Vas a hacerme Y me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa Que te va Que te va mija Que fuera WP Viejo Así nomás Con papel Y los puros La van armado A los plebitas No soy un vato No soy un vato Que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Oso blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene Aquí a rimar Me preguntaron Donde carajo Allí está O el guardado El hombre internacional Que hablo atrepao El hombre del grado Era mío Tito mira Que lo dejo En sentido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar Y que paso Los cables Los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un flun a 25 Dos mil millas Por hora En el aire Pasándolo A cualquier toda hora Esto es el Puerto Rico En J-C Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mí Desde Coupe Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mi people Yo Esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Para mi people Una vez más Es que bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos Sin pero Solo Tentación Le dije Voy a conquistar Tu familia Que no nos veas Vas a hacerme Ah Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Oso blanco Oso blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene Aquí a rimar Yo Me preguntaron Donde carajo Allí está O el guardado El hombre internacional Que hablo trepado El undergrado Era mío Tito mira Que lo dejo En sentido Agarré mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un flon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando A cualquier corhora Esto es el Puerto Rico En J-C Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan A mí Desde Coupé Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Verá que ya llegó Se la hacía Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo Esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más El que es bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Compa Que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Le dije Voy a conquistar Tu familia Que en unos días Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa No soy Un vato Que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Mi pegadito De su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Su cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta Oso blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene Aquí a rimar Yo Me preguntaron Donde carajo Allí está O el guardao El hombre internacional Que hablo Trepado El hombre El grado Era mío Tito mira Que lo dejo En sentido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar Y que pasó Los cables Los iba A quemar Yo Yo soy un Convertible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando A cualquier Todora Esto es el Puerto Rican J.C. Le meto So fucking Crazy Todo el mundo Me escuchan A mí Desde Kupe Hasta Hawái Yo Llegao Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' People Yo Esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' Mi People Una Vez Más El Qued Bomba Mira Explota Hiroshima Una Bomba Compa ¿Qué le parece esa morra? La que andá bailando sol La me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Vas a hacerme Y me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Mi agarro Mi pegadito De su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son sin toritas Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Allá le gusta Y a mí me gusta Oso blanco Oso blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene Aquí a rimar Yo Me preguntaron Donde carajo Allí está O el guardado El hombre internacional Que hablo Trepado El hombre El grado Era mío Tito Mira que lo dejo En sentido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar Y qué pasó Los cables Los iba A quemar Yo Yo soy un Convertible Te confundo Como lo que Escribe Un cabrón Que está Fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando A cualquier Todora Esto es el Puerto Rican J.C. Le meto So fucking Crazy Si Todo el mundo Me escuchan A mí Desde Coupé Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la hacía Oh my god Family reunion Part 2 Pa' mi People Yo esto es The sequel Family reunion Part 2 Pa' mi People Una vez más Hay que Bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Compa ¿Qué le parece esa morra? La que andaba bailando sol La me gusta Pa' mi Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Vas a hacerme Y me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Se la creyó Y se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Allá le gusta Y a mí me gusta Oso blanco Cuando tú Regresó el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron Dónde carajo Allá está O el guardado El hombre internacional Que habló trepado El underground Era mío Tito mira Que lo dejo En sentido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar Y qué pasó Los cables Los iba a quemar Yo Yo soy un Convertible Te confundo Como lo que Escribe Un cabrón Que está Fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando A cualquier Toda hora Esto es el Puerto Rican Y si Le meto So fucking Crazy Y todo el mundo Me escuchan A mí Desde Coupé Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family reunion Part 2 Pa' mi People Yo Esto es The sequel Family reunion Part 2 Pa' mi People Una vez Más El que Bomba Mira Explota Hiroshima Una bomba Compa ¿Qué le parece esa morra? La que andá bailando sol La me gusta Pa' mi Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa ¿Qué te va Que te va Mija Y por la WP Viejo Así nomás Copa Pedro Puro Eslabón Armado A las plebitas No soy un vato Que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Oso Blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene Aquí a rimar Me preguntaron ¿Dónde carajo Allí está O el guardado El hombre internacional Que habló trepado El undergrado Era mío Tito mira Que lo dejo En sentido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un flon a 25 Dos mil millas Por hora En el aire Pasando A cualquier toda hora Esto es el Puerto Rico En JC Le meto So fucking crazy Si Si Todo el mundo Me escuchan a mí Desde Coupe Hasta Hawaii Yo he llegado Y dicen Ver aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family reunion Part 2 Pa' mis people Yo Esto es The sequel Family reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más Que bomba Venga Explota Hiroshima Una bomba Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola ¿Cómo baila? Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos veas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa ¿Qué te va, mija? ¿Qué es por la WP, viejo? Así nomás con papel Y los puros de van armados A las plebitas No soy un vato Que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía Se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son sin toritas Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Allá le gustó Y a mí me gusta Oso blanco Oso blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene Aquí a rimar Yo Me preguntaron ¿Dónde carajo Allá está? O el guardado El hombre internacional Que habló Trepado El hombre El grado Era mío Tito Mira que lo dejo En sentido Agarré mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando A cualquier Todora Esto es el Puerto Rico En J-C Elementos So fucking crazy Si Todo el mundo Me escuchan a mí Desde Kupe Hasta Hawái Yo llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo Esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más El que es bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Compa ¿Qué le parece esa morra? La cana bailando sonora Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Le dije Voy a conquistar No soy un vato No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro Me pegadito de su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Allá le gusta Y a mí me gusta Oso blanco Regresó el tipo Que a todo el mundo Lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron Donde carajo Allá está O el guardado El hombre internacional Que hablo atrepao El hombre del grado Era mío Tito mira Que lo dejo En sentido Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un plon A veinticinco Dos mil millas Por hora En el aire Pasando A cualquier hora Esto es el Puerto Rico Y si Le meto So fucking crazy Y si Todo el mundo Me escuchan A mí Desde Coupé Hasta Hawái Yo he llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family reunion Part 2 Pa' mi people Yo Esto es The Sequel Family reunion Part 2 Pa' mi people Una vez más El que es bomba Mira Explota Hiroshima Una bomba Bailando sola Me gusta Pa' mi Bella Ella sabe Que está buena Que todos Andan negándola Como baila Me acerco Y le pido Todo un verbo Tomamos Tragos Sin pero Solo Tentación Le dije Voy a conquistar Tu familia Que no No es real Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Tragos No, hey, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables No, ya tú sabes Hey There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no What you're living in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables No, ya tú sabes Hey There's no way No Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables No Ya tú sabes Hey There's no way No Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va, mi hija? ¿Qué te va, mi hija? ¿Qué es por la WP, viejo? Así no marco pa' pedro puro y te van armado A las plebitas A las plebitas A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Mi agarro, pegadito de su mano Mi compañía se la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Son su entorita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Regreso el tipo que a todo el mundo lo escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar Me preguntaron dónde carajo había estado El guardado, el hombre internacional que habló trepado El hombre, el grado era mío Tito, mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo como lo que escribes Un cabrón que está fumándose un plon a 25, 2000 millas por hora En el aire pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rican, JC Le meto, so probably crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupé hasta Hawái Yo he llegado y dicen Mira aquí ya llegó, se la hacía y oh my God Family reunion part two pa' mi people Yo, esto es The Sequel Family reunion part two pa' mi people Una vez más, hay que bomba Mira explota Hiroshima Una bomba Una bomba Bailando sola me gusta pa' mi Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Mi pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Son sin todita Como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Oso blanco Regreso del tipo Gato al mundo Lo escuchan El campeón El que viene aquí a rimar Yo Me preguntaron ¿Dónde carajo Allí está O el guardao El hombre internacional Que hablo trepado El underground No era mío Tito mira que los dejo encendidos Agarre mi micrófono Pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables Los iba a quemar Yo soy un combustible Te confundo Como lo que escribe Un cabrón Que está fumándose Un flon A veinticinco Dos mil millas por hora En el aire Pasando A cualquier toda hora Esto es el Puerto Rico En J-C Le meto So fucking crazy Y todo el mundo Me escuchan a mí Desde Coupe Hasta Hawaii Yo llegado Y dicen Mira aquí Ya llegó Se la CIA Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mi people Yo Esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mi people Una vez más Que bomba Explota Hiroshima Una bomba Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando La que anda bailando sola Me gusta pa' mi Bella Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Mi pegadito De su mano Mi compañía La creyó Que al pasar Fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son sin toritas Como modelo Son sin toritas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.